Que es algo que te enseña bastante a comparación con un bachiller, supongamos. Así que a uno le cuesta en sentido de acostumbrarse a este cambio tan repentino, pero uno después le toma la mano y se vuelve fácil. ¿Qué desafíos se han enfrentado en lo que es la escuela de técnica? Es una mayor exigencia que creo lo que quería decir muchas veces, ¿no? A veces te enfrentás con desafíos diferentes a otras escuelas. Y, a ver, por ejemplo, la técnica, tenemos la pasantía, que corte, te hace ir a la empresa, tanto privada como pública en algunos casos. Y eso es que sigue un poco en el mercado horario, pero es una experiencia interesante que te dan. Por ejemplo, yo estuve dos, tres meses en Fruc, fue una experiencia divertida, es algo valioso para tener, ya que Fruc es una empresa privada, y eso es algo interesante a la hora de ir, cumplir un horario, me enseñaron cosas que no sabía, como configurar modems y entre otras cosas. Pero como técnica es mucho más valiosa con una escuela normal, más caro horario y todo, pero es una valiosa experiencia. Yo, sí, elegí la escuela porque tenía informática, que es algo que me gusta y me llama la atención desde que soy chiquito, y también porque vinieron mis hermanas y es como, bueno, hay que seguir el legado, ¿no? Estuvo muy bueno el paso transitorio de pasar de una escuela normal, como la primaria, a la secundaria con doble turno, más carga horaria, tenemos más aspectos técnicos también por ahí, aprendemos más en cuanto a configurar algunos equipos, en nuestro caso porque somos de informática, y también lo que es las carreras, la salida laboral también lo vale porque en las pasantías te enseñan bastante y te abre más puertas.